¿Está todo en orden o algún faltante de boletas? Mirá, arrancamos temprano porque el correo hoy llegó temprano a las 7 de la mañana y a partir de ahí empezaron a llegar las autoridades de mesa solamente en una que tuvieron que poner un suplente de otra mesa, pero es normal, todo normal la gente bien predispuesta a pesar de la lluvia y bueno, la complicación es los espacios cubiertos para poder atajarse de prima, ¿no? de la lluvia ¿Tienen un cuarto oscuro para discapacitados? Tenemos acceso, no hay una mesa especial sino se accede por otra puerta y bueno, tratamos de brindar el mejor acceso y la mejor disposición para que puedan votar Los no videntes este año no hubo boletas Braille ¿Cómo van acompañados de alguien? Sí, van acompañados No tuvimos el caso, vino un señor disminuido visual pero pudo entrar Sí, van acompañados